¿Cómo están chicos? Omar Conde, muy contento de estar con ustedes. Como algunos de ustedes ya saben, a través de mis historias de Instagram y de mis publicaciones, pues les platiqué que estaba haciendo un reto que se llama Rito 60 Días. El reto consiste en ponerte mamatiño chingo en 60 días, es decir, cambiar tu cuerpo que tienes actualmente por un cuerpo mucho más saludable, más atlético y que tengas motivación para hacer cosas nuevas. La idea de este reto es que cuando me lastimé la rodilla, obviamente me deprimí un poco y también en ese interme cambié de casa, así que aproveché para retomar mi rutina de ejercicio porque pues estaba engordado un poquito, me volví muy sedentario. El hecho de estar sentado en una silla hace que si no te ejercitas a menudo tengas problemas de salud graves, tengas problemas de intestino y demás cosas que... ¿para qué les cuento? Lo importante de esto es que se unan a mi reto 60 días. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy sencillo, simplemente tienen que seguirme en Instagram, que aquí les dejo la dirección y en la parte de la descripción también les pongo un link para que se suscriban a Instagram. Si no tienen Instagram, no se preocupen, lo pueden hacer muy rápido, es muy sencillo, con su correo electrónico crean una cuenta y es buen momento para compartir también pues historias. Y una vez que ya está creada la cuenta de Instagram, pues comentenme cómo van también. Les comento que yo acabo de empezar este reto el lunes, hoy es jueves, llevo ya cuatro días, pero pues ustedes se pueden unir conmigo para que veamos ese cambio dramático, no solamente físico, sino también de actitud, de salud y por su bienestar. Recuerden que para tener una vida nueva hay que dejar la otra pues de lado y echarla para atrás. No requerimos que sea año nuevo para tener nuevos proyectos, deseos, realmente propósitos. Lo importante es que tengan la mente poderosa, que tengan ideas padres y que tengan mucha actitud. La actitud es súper importante para realizar pues cualquier actividad. Así que yo les tengo un premio a los cambios más radicales. Les voy a regalar un jersey, voy a regalar al terminar estos 60 días de reto. Quiero que le manden a ustedes sus fotos para ver ese cambio que hemos generado tanto ustedes como yo. Al cambio más radical le voy a regalar un jersey de su equipo favorito. Si le vas a la América, pide de la América. Si le vas al Real Madrid, pide del Real Madrid. Si le vas a las Chivas, pide de las Chivas. Si le vas al Cruz Azul, pide del Cruz Azul. Ustedes mismos van a ir votando por los mejores cambios. Y esto lo vamos a ir viendo pues en el transcurso de este reto 60 días. Los espero en Instagram. Y recuerden que lo importante es siempre la actitud chingunziña. Un abrazo y gracias por seguir este canal. Algo pasa con las notificaciones, entonces les pido de favor que activen la campanita si es que YouTube se las desactivó. Hay que echarle ganas también en YouTube para que no nos baneen, no nos bajen los videos. Yo seguiré haciendo parudias mamalonas y hasta un próximo video. Mamalon. Adiós chicos. Mi nombre es Omar Conde, me siento un poco malo y cabrón, ya estoy pinche mamadiño y llevo cuatro días a peñas cabrón. ¡O.M.A.R. Conde! Parudias mamalonas, haré yo. Parudias mamalonas, sí señor.